¡Gi Choy! ¡Ema Gi Choy! ¡Gi Choy! ¡Gi Choy! El fuenciano, p***a, ¡madre! Baja con Ternito, con Angélico, se vengan metidos. ¡Entran los equipos a la cancha! Capitan Chávez, quince años, señores. ¡Regresó la tela, señores! ¡Regresó la tela! ¡Gresó la tela, señores! Hay que meterle palmadas, hay que meterle palmadas, sentado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! O sea, que huele a pirotecnia, ¡qué bestia! ¡Vamos! Huele a mesa redonda. Fiesta, patria, señores. ¡Libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre! ¡El Perú también es celeste, hermano! ¡El Perú también es celeste! El equipo titular del Esporte Cristal. ¡No jodas que está Pacheco la p***! ¡Han preferido a Pacheco antes que Maslores Castro! ¡Gracias Joel Raffo! ¡Gracias, maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar, carajo! ¡A ganar, vamos! ¡No jodele, no jodele, jodele! ¡Ya está, ya está! ¡No jodele, jodele, jodele! Cuidado con el Offside! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joderbe W acere! ¡Joder, joder, joder! ¡嘴, claimvens! ¡ мет da la parte! ¡Agref! A gref! ¡Me cagós la vida, Gref! ¡Ahora! 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 ¡Ahora de Dakar! Si eres futbolista profesional y a Grefg se acerca y te quieres fichar, ¡di que no! ¡Di que no, weón! Vas a ser abucheado en todos los estadios. Por favor, tu urgencia se acercase. ¡Buena! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me metió toda su pinchola en la boca ese bebé Pacheco! ¡Me cayó la boca, concha de tu madre! ¡Le pegaste horrible igual, pero bolazo! Siempre confío en Pacheco Pacheco eres lo mejor Pacheco selección Estamos Sporting Cristal 1 Cienciano 0 Informo La concha de tu madre Vamos Pateo horrible, puta madre El arquero es una mierda Se apareció un criptorata Un criptorata y cheglista Pero papi Te está haciendo la diagonal Martín, huevón Te está haciendo la diagonal Dale el paso, lora ¿Qué haces? Oye, ¿qué? No, no Si entraba esa mierda de Voco Me volví loco Lo que tapó Lo que tapó Bien sosita Hasta ahora solo ha hecho el gol Toda la jugada la ha cagado Pacheco, puta madre Profe, profe, profe Huevón, no hay una faltaza Huevón No hay una faltaza Dale, dale, dale Ya Pacheco Vamos, Pacheco No Está, 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 está No Colócalas ¡Ajá! ¡Puta Mario! ¡Santi! Solo porque eres tú te perdono, carajo. ¡Tú mismo eres, Pascini! ¡Buen centro, buen centro! ¡Buen centro, te dije! ¡Buen centro, buen centro, buen centro! ¡Outside! ¡Outside! ¡Outside, huevón! ¡Gracias a Dios! Había metido Cienciano, puta madre. Tener cuidado, ¿vieron? No hay fútbol en el mediocampo en cristal. ¡No hay! Están revisando un señor Cienciano, huevón. ¡Gol! ¡Gol de Cienciano! Gol de Cienciano. Bueno. Regresamos a realidad. Vete innova, por favor. Gol de Cienciano. Está el 1-1, informó la Cuchistumare. Señores. Acabó el primer tiempo. En el estadio Alberto Gallardo. Estamos empatando no estamos jugando bien. Fue alguna jugada lucidez de González, pero de ahí, más nada. Raffo, cobarde, la concha de tu madre. Vamos, vamos, vamos. Comenzó el segundo tiempo. No es cristal, no es cristal, innova no es cristal. ¡Cauterucho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos! ¡Me quedó Bart Simpson en carne y hueso! ¡Puta madre! ¡Estamos en Porto Ingrital 2! Cienciano 1 ¡Informó! ¡La Concha Tomare! ¡Vamos! ¡El Terceiro! ¡El Terceiro, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Terceiro! ¡Chaves! 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 ¡Estamos en Porto Ingrital 3! Cienciano 1 ¡Informó! ¡La Concha Tomare! ¡Ahí está Romero, señores! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! ¡Con fe, hermano! Con tal que sean la uña de Ignacio ¡Yo voy a estar feliz, hermano! ¡Romero, es tuya! ¡Bien, Romero! ¡Vaya, vaya, vaya, Romero! ¡Vaya! ¡Epa! ¡Señores! ¡Casi debuta! ¡Casi debuta con habilitada la puta madre! ¡Presiona, Chato! ¡Vamos, Pachini! ¡Vamos, Pachini! ¡Bien, Pachini! ¡Pachini está hecho un chucha, webo! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, pasavos! ¡Era hoy, todos! ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy, Ávila! ¡No! ¡R cliental en el Gallardo! ¡Y la Concha de el Chamento! ¡Y la Concha de Tormana! ¡Vamos! ¿Quién lo hizo? Irven Baby Irven Baby Avila la concha de tu madre Mirá Ahí está Chalito Irven Baby El inacabable hermano Cuando nos veníamos del goleador Le decíamos Avila, no Cauterucho Señores, estamos Cristal 4, Cienciano 1 informó La concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Que voñazo Concha de mi madre Carajo Que jugador tenemos Que jugador tenemos ¡Vamos, carajo! ¡Es un pendejo, hermano! ¡Es un chucha! ¡Es un chucha, hermano! ¡Es un zanjón, hermano! ¡Vamos, carajo! Y se viene la tela cuando se acaban mis partidos, señores. Ya no, ya lo hice, la gente. Pero bueno, ya se viene, se viene. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Es el cristal que quiero ver! ¡Estamos! Esporting Cristal 5, Cienciano 1, informó. ¡La concha tomales! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, se la llevas a la niña! ¡Señores! ¡Acabó el partido! 5 a 1, segunda goleada consecutiva de parte de Esporting Cristal en casa, que hace respetar. La casa se hace respetar, señores. Y por el momento, Romero, muy bien. Macrioli tiene que ser titular, hermano. Ahí también, Tabara, entre pretelita, ahora hay que decidir, yo traería un 10 creativo. Falta medio campo en Cristal. Pero nada más, señores. Ya saben que si te ha gustado este video, puedes darle like, suscribirte, compartir y darle a la campanita para cuando yo subo un video, YouTube te avís, si no te pierdas ni mis videos. También puedes seguirme en mis redes sociales, TikTok e Instagram, como ya no ver. En Instagram, si te sigues, si te escribes, te voy a conectar. Y nada más, señores, nos vemos. Cuídense. ¡Chao, chao!